Hoy avanzamos con acciones en materia de lucha contra la discriminación, contra la xenofobia, contra el racismo y la marginación social. Avanzamos en la firma de un pacto para comprometernos a abolir esas discriminaciones que afectan a muchas poblaciones en Bogotá. Somos es una estrategia del Distrito Capital que busca eliminar y luchar contra el racismo y la discriminación racial. Es un proceso que permite la deliberación, que permite la investigación, que permite trabajar de manera articulada e interinstitucionalmente entre las entidades del distrito. Desde la cultura ciudadana fundamentalmente debemos reconocer los problemas, debemos llenar a Bogotá de un relato de orgullo por su diversidad. Cantidad de culturas etnias que habitan y que enriquecen Bogotá y comprometernos a que con nuestros actos podemos marcar una diferencia.